¿Comportamientos inusuales de los animales antes de los desastres naturales? ¡Hola! Bienvenidos a Terra X. El mundo animal es totalmente amplio. Existe mucha información acerca de los animales, su cerebro, su inteligencia y sus instintos. Actualmente se cree que los animales ayudan en muchos ámbitos a los seres humanos, incluso que algunos de ellos son capaces de predecir muchas cosas. Es por esto que hoy te queremos hablar acerca de la teoría de los comportamientos inusuales que tienen los animales antes de los desastres naturales y cómo ellos pueden predecirlos. ¡Increíble, ¿cierto? Quédate en este video para que sepas más sobre este tema. ¡Comencemos! Está confirmado que existe un sexto sentido en los animales para poder predecir las catástrofes naturales. Se dice que esto es gracias a una capacidad que supera la tecnología humana, ya que como hemos observado en muchas situaciones, los animales huyen de terremotos, de tormentas o avalanchas, incluso antes de que éstas ocurran. Este es un misterio que existe actualmente en el mundo. Y es que, ¿cómo es posible que unas criaturas tan pequeñas u otras tan grandes sean capaces de detectar desastres naturales? Historia Los antiguos griegos escribían sobre animales que tenían comportamientos anormales antes de que existiera un desastre natural. Esto se da más que todo con los terremotos. No es algo fácil de detectar, pero mediante un estudio, algunos investigadores han podido registrar e incluso confirmar que animales de todo tipo, desde gigantes como los elefantes hasta lémures, muestran comportamientos que son fuera de lo común en su rutina en los minutos previos a que ocurra un terremoto. Comportamientos, ya sea chillando, comenzando estampidas o huyendo de su hogar, en el caso de algunos animales domésticos. Este es un sexto sentido que ha tenido muchísimas interpretaciones, pero ninguna está establecida. Entre todas las teorías, la más aceptada nos dice que los animales son capaces de percibir las ondas de presión que anticipan la llegada de las ondas de choque, es decir, las sacudidas. Esto de lo que se habla solamente nos explica una anticipación en los animales de algunos minutos, pero se sabe que existen casos en los que animales actúan extraños incluso semanas antes de que ocurra este evento natural. Frente a esto, la ciencia aún no ha conseguido respuestas. Más adelante, quien podría llegar a tener una respuesta es el científico alemán Martin Wigalski, quien se encuentra actualmente realizando un estudio que busca relacionar patrones de movimiento de ganado con la ocurrencia de los terremotos. En su investigación, podemos observar chips de seguimiento en rebaños completos. Hace algunos años, ya obtuvo sus primeros resultados cuando encontró que cabras y ovejas en Sicilia podían predecir terremotos con 6 a 4 horas de anticipación, pero aún no se ha confirmado el porqué de la situación. Nos explica la NASA, ¿cómo es que los animales pueden predecir las catástrofes? Científicos y miembros de la NASA han investigado por mucho tiempo para poder explicar cómo es que algunos animales pueden predecir con bastante tiempo de antelación un terremoto o una catástrofe natural. Entre tantas respuestas dadas, encontramos que los cambios químicos que produce la corteza de la Tierra alertan a muchas especies de que algo malo va a ocurrir. Esto es debido a que se produce una carga de iones en el ambiente que provoca hiperactividad en los animales y los hace retirarse de la zona cercana a los movimientos sísmicos. Sabemos que los movimientos tectónicos liberan cargas eléctricas debido a la flexión de los minerales. Esto produce variaciones en el equilibrio eléctrico del aire. Además, al momento de fracturarse la corteza terrestre, se generan ondas sonoras de muy baja intensidad que son percibidas por algunos animales. Aquellos que se encuentran viviendo cerca de las aguas subterráneas son los que más se ven afectados porque son más sensibles a cualquier cambio en la composición química de la Tierra. Debido a eso, son capaces de sentir que las rocas están a punto de moverse antes de que ocurra el terremoto. ¿Cómo lo predicen los animales? Los humanos podemos recoger muchísima información y también construir modelos para conocer los movimientos que pueda realizar la Tierra. Pero no somos capaces aún de predecir un sismo. En el año 373 a.C., los griegos describieron cómo ratones, serpientes, comadrejas, cien pies y escarabajos han huido de la ciudad de Hélice días antes de que ocurriera un terremoto devastador. También se sabe que el tsunami de 2004 que acabó con la vida de más de 200.000 personas mató a muy pocos animales. Todo esto ha generado muchísima controversia porque en la mayoría de catástrofes naturales, los animales son los menos afectados, por lo que aún no se ha podido descubrir si es que ellos tienen habilidades misteriosas. Lo que sí se sabe es que algunos de ellos son capaces de detectar diminutas vibraciones o cambios atmosféricos que nosotros los humanos no podemos. Los ratones y perros pueden escuchar frecuencias más altas, los elefantes frecuencias más bajas y muchos insectos sienten vibraciones a través de las patas. Estos, que son sus sentidos, los ayudan a detectar cambios en el ambiente y también motivarlos a emprender la huida del lugar en el que se encuentran. Los antecedentes El comportamiento extraño de los sapos en Italia Una investigación de la NASA que comenzó en el año 2009, cuando los científicos observaron como una colonia de sapos abandonaban su estanque en Italia, que pasó de una gran cantidad de ellos a cero en tres días, fue algo muy sorprendente y más cuando días después de esto se produjo un terrible terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter. Los científicos se preguntaban si los cambios de la corteza terrestre se relacionaban con la huida masiva de los sapos y comenzaron a estudiar los efectos químicos que se produjeron alrededor del estanque. Todas las pruebas observadas en la investigación indican que estos cambios pueden estar conectados con el extraño comportamiento animal y que la corteza de la Tierra podría verse afectada directamente a la química del estanque, alertando así a los sapos que vivían allí. En su investigación dice, Es el primer mecanismo convincente posible de que existe una señal pre-terremoto en los animales acuáticos, semiacuáticos y de madrigueras que podrían ser capaces de sentir y responder a ellos. Cuando piensas en la gran cantidad de cosas que están sucediendo en estas rocas, sería extraño si los animales no estuvieran afectados de alguna manera. Rachel Grande, de Open University Sí, existe evidencia anecdótica de que algunos animales muestran comportamientos inusuales antes de desastres naturales, como terremotos o tsunamis. Algunos de estos comportamientos pueden incluir inquietud, nerviosismo, excitación, comportamiento fuera de lo común, cambios en los patrones de alimentación o huida de la zona. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo los animales pueden predecir estos eventos, ya que la naturaleza de los desastres naturales puede variar, aunque hay muchas hipótesis desde que los animales pueden detectar cambios en la presión atmosférica o los campos magnéticos, hasta que pueden percibir olor o vibraciones que preceden a los desastres naturales. Como sabemos entonces, todo acerca de los animales es extremadamente misterioso y amplio. No es solo lo que conocemos, sino también todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Las intuiciones en los animales existirán? Aunque se han planteado muchas teorías, no hay una conclusión definitiva sobre este tema. Sin embargo, la observación cuidadosa del comportamiento animal antes de los desastres naturales puede proporcionar pistas importantes sobre cómo estos eventos ocurren y cómo podemos prepararnos y protegernos mejor contra ellos. Los animales pueden traernos muchas sorpresas, y es que sí, tienen una gran inteligencia, incluso cuando se trata de la naturaleza. Además de esto, según múltiples estudios científicos, muchos animales tienen habilidades y capacidades cognitivas sorprendentes, y son considerados capaces de realizar grandes actividades que pueden ayudar a los seres humanos. Es por esto que se recomienda seguir estudiando estos comportamientos, porque los mismos en un futuro pueden ayudarnos a encontrar la manera de predecir un terremoto o una catástrofe natural, y así evitar que se acabe la vida de tantas personas. Ahora sí, llegamos al final de nuestro video. ¿Conocías esta habilidad de los animales? ¿Crees que en el futuro con esto podamos evitar catástrofes? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Te leemos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Tenemos muchos videos más con temas interesantes como este. Revisa nuestro canal. Somos Terra X. ¡Hasta la próxima!